¡Sale fondo, guys! ¡Sale fondo, guys! ¡Sale fondo, guys! ¡Sale fondo, guys! Salud . La tenemos mal esa ve, Obles. Thank you, thank u. No, deja la marcha, deja la marcha... No, deja la marcha. Si no torcimos nada seguimos Obles. Cero lamebra, como se tragó la puta madre. Sal de pista de ruta, cabrón Encima no hay gente acá, boludo, para que nos saque ¿Te bloqueaste algo o no? No, no, vos No, no No lo pares, piloto Paralo, paralo, paralo Paralo por la presión de aceite, pará No hay nadie, boludo No hay nadie, acá la concha, la lora, boludo, mierda No pensé que iba a trabar ahí, boludo No, boludo Venga, ven Están lejos, boludo Pará Eh, soltate vos, que está más abajo No sé si vamos a poder sacar este, boludo No hay nadie, ¿qué? ¡Va! Qué cagada, boludo La concha, la lora ¿Hay alguien ahí? Ah, se los va a buscar allá, boludo, a gritar Para hacerle sueño a la otra que se va bien No, no, para Sabalo que no tenemos el cartel y que tenemos bien, tampoco no traje, boludo ¿Te agarro? No, no llego, boludo Pará que te saque el intercomunicado ¿Habremos pegado fuerte, boludo? ¡Ah! ¡Ay, cogepuntas! Eso ha empezado A ver si abre Con la pata se tenía la puerta Soltá, soltá Soltála, soltála, que es yo de abajo Ay, su madre, vámonos No, no le da vuelta, la culpa madre, que lo reparío ¡Pará que no bajo! ¡Pará! Su puta madre, carajo En contra de la otra, carajo Pará que estoy todo enredado con los cables de mierda Esto, boludo Se da buena puta madre, carajo Vamos a darle vuelta, tío Vamos a darle vuelta, tío No se torció nada, esto debemos seguir, boludo El aceite, sí Vamos, vamos, nos vamos, nos vamos a darle vuelta enseguida, boludo Vamos, vamos, vamos ¿Vamos, cerro? Si, para adelante Fijate que se arranca, pila Fijate que se arranca 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 Fijate 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 que se arranca Fijate 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video